No digas una sola palabra porque estoy bien molesta contigo Bueno, pero cuando te diga lo que te tengo que decir, se te va a pasar todo el mal humor A ver Es más, te vas a tirar mis brazos y me vas a besar como nunca lo has hecho antes Lo dudo mucho, pruébame Acabo de recibir una llamada de la fundación de Milan Kundera ¿Y? Sí, la insoportable levedad de Serun González es un éxito en Turquía Sí, de verdad, serun concreto Y nos vamos a pagar 1134 kurus ¿Cuánto es eso? Uf, un montón de plata ¿De verdad? Sí Una bestia, una bestia, una bestia, una bestia ¿Tiene que me ibas a abrazar o que me ibas a besar? Escúchame, si somos un éxito en Turquía, podemos sacar mucho más plata que eso ¿Cómo? ¿Blu-ray? Claro Escúchame Sacamos el documental así y lo vendemos, ganaríamos mucho dinero Sí, es una muy buena idea, pero... Claro Si vamos a hacer Blu-ray, podríamos hacer otras cosas para ganar más ¿Algo como qué? No sé, este, afiches El merchandising El merchandising, claro Sí, lo del merchandising puede ser buena idea ¿Sabes qué sería mejor? ¿Qué? Un bonus track Eso se vendería como pan caliente ¡Claro! Pero, ¿qué ponemos como bonus track? Nosotros no hemos hecho un making of, ni siquiera una foto fija Recuerda que nuestra producción fue bien austera ¿Y si grabamos algo nuevo? ¿Otra vez grabar a González? Sí O sea, no un documental, ¿no? No, claro Podríamos hacer algo como la cena de los idiotas Señora, yo no vi esa película Ay, es buenísimo ¿Ah, sí? Sí, para el bonus track sería perfecto ¿Y qué? ¿Quieres invitar a cenar a los González? Sí Y grabarlos todo el tiempo ¡Ay! Sería genial Claro Ahí sacamos el bonus track ¡Claro! No puedo creer que Reina tenga una enfermedad tan rara Yo sigo creyendo que es castigo divino De todos modos Debemos estar atentos y ser precavidos Podría ser contagioso ¿Pero no dijo él yo ni que es una enfermedad que le da a uno de cada tres millones? Bueno, ¿cuántos millones de uanas somos? ¿Ah? Podría darse el caso Yo creo que todo es una farsa ¿Sí? ¿Por qué dices eso, Coquito? No sé, por más que esté en silla de ruedas y es un parche de pirata A la señora se le ve fuerte todavía Bueno, pero puede tratarse de una enfermedad asintomática Bueno, ¿cómo? Así que, así que Yo abro, yo abro ¿Me interesan? Sí Claro El platanazo y la platanaza Solamente falta el platanito No, se quedó durmiendo en su cunita ¿Cómo? ¿No dejaron al bebé solo? No No, no, no Lo está cuidando Peter Ah, ya decía yo Sí ¿Qué te trae por aquí, platanazo? Bueno, curiosamente veníamos a invitarlos a cenar ¿Almortar, no? ¿A todos? Sí, sí Bueno, cenar, almorzar, lo que ustedes prefieran Bueno, un almuerzo podría ser Yo me apunto Conmigo para lo que quieran Yo también me apunto Oye, gracias por la invitación Bueno, yo también me apunto ¿Pero a qué se debe la celebración? Ah, seguramente fue el bautizo de Platanito, ¿ve? Claro Sí, por el bautizo de Gabito ¿No? Sí, como no hemos celebrado No se importa Sí, pero si la van a invitar a todos No creo que entremos en su casa Sí, sí, yo creo que va a quedar un poco estrecho Sí, ¿por qué no hacen el almuerzo acá? Ah, porque en casa ya tenemos todos los equipos Ah, ¿qué? Ah, sería perfecto Don Gilberto Sí, sí, sí En su casa estaría muy bien Sí, sí, es una buena idea Sí, encantado De verdad A ver, un ratito No me parece adecuado que hagamos un almuerzo acá Con lo que le está pasando a Reina ¿Qué le pasó a Reina? Tiene una enfermedad incurable, se va a morir ¿De verdad? Sí, sí, nos acabamos de enterar Ah Sí Pero un almuerzo gratis es un almuerzo ¡Bien! 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 ¡Hola, Peter! ¡Bien venido! Qué lindo, ¿no? Panta comida, ¿no? Ay, Dios, qué lindo Bienvenidos, chicos Cuidado porque me estás... Ay, perdón, perdón Me estás metiendo en el ojo y en el ojo, perdón Qué bonito, sí, exacto Qué bueno que hayan puesto una mesa más grande, ¿no? Sí, está muy lindo, pero... Todo me parece muy raro porque Reina está... Ella no está nada bien Ah, sí, una pena Está lindo el centro de mesa, ¿no? Ah, sí, sí está lindo Claro, ¿no? Aunque podríamos poner flores naturales ¡No! Pero el centro de mesa tiene un cable ¿Se enchufa? Se enchufa, claro que se... Sí, se enchufa ¿Por qué se enchufa, mi amor? ¿Por qué se enchufa? Ah, porque es un centro de mesa con lucecitas de colores, sí Además con proyección al techo ¡Qué increíble! ¡Qué impresionante! Sí, sí, qué bonito Bueno, entonces sí es mejor que un arreglo natural ¡Claro! Claro, mucho mejor A ver, para verlo ¿Cómo se enchufa? ¿Cómo se enchufa? ¿Sí? Enchúfalo, mi amor Ahora sí Sí, enchufa, enchufa Bueno, bueno Este... A ver... Claro, a ver... A ver, déjame ver... Qué mozo, nunca había visto algo así ¡Familia! No, 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 todavía, todavía, Charo, todavía Prende, prende el arreglo Sí, 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 sí Prende el arreglo Probando, uno, dos, tres Probando, uno, dos, tres Sí, sí, sí Probando, probando, uno, dos, tres Probando, uno, dos, tres ¿Y dónde están las lucecitas? Ah, se me lograron Es una pena, no, no, no funciona Ahí está Ahí está Ahí está, miren, está Ahora sí, sírvanse ¡Bien! 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 ¡Basta, basta! ¿Quieren comportarse? Raúl y Viviana han traído este almuerzo como un gesto de camaradería Así que les pido, por favor, que cuiden sus modales y no se comporten como salvajes No, no, Charo, no, por favor, compórtense con comodidad, están en su casa Sí, sí, por favor, compórtense con naturalidad, ¿no? Con confianza, como son, pues, ¿no? Salvajes, así, naturales No, no, nosotros no somos ninguno salvaje No, 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 no Mozo, por favor, ¿podrías servirme un poco de este condumio? Ajá ¿Con qué no? Perdón ¿Qué es lo que se me oyen? Oye, ¿qué es esta vaina? ¿Ah? ¡Ay, feo! ¡Ay, a ver, déjame verla! A ver, a ver El horno que ha traído Viviana ¡Mmm, miren! Y la florcita esta ¡Mira, mira, mira, pete! A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Y nos lo vamos a quedar para siempre aquí en la casa Ya, pero huele o no huele A ver ¿Qué tal, ah? Bonita, bonita Ya, 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 sufi, sufi, sufi Sí, sufi, ya No agarren, no agarren, porque déjalo ahí, coman, ¿no? Sí, ya, sí, sí, coman, coman, vamos Ahí está, agarren, agarren tu papita Ah, ya saben, compórtense No Muy bien No Tío, compórtense con naturalidad Claro, claro Suelen hacerlo normalmente Hermanito, ¿me sirve? Muy bien Sí, por favor, Tito El arrocito ¿No deseas una papita? Puede ser Arrocito No, ahí nomás, ahí nomás Suficiente Una papita, por favor La papita, por favor